En conjunto con la Policía de Carabineros y Corpo Cesar en el corregimiento de Río Seco, Valle de Upar, se realiza la captura del señor Carlos Julio Álvarez Polo, natural de Remolino Magdalena, de 57 años, casado, tercero de primario, oficios varios y residente en la calle 38, número 18 de 72 del barrio San Martín. Se realiza el procedimiento de captura del ciudadano cuando transitaba con una bolsa plástica de color blanco y al solicitarle el registro en el interior de la bolsa, se encuentran 18 iguanas muertas, e inmediato se le dan a conocer los derechos que tiene como persona capturada y es trasladado a las instalaciones de URI para su respectiva judicialización. En el almacén de Razón Social Mística fueron capturadas Talancahuana y Maite Ruiz. Momentos se encurtaban al interior del almacén Prendas de Vestir. Mediante denuncia instaurada por un ciudadano de 32 años, personas capturadas fueron dejadas a disposición de autoridad competente como presuntas responsables de hurto. En el barrio Las Flores de Pelaya Cesar fue capturado Albeiro Moreno de 43 años, quien cometió acto sexual en contra de una menor de 12 años. Persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía en turno de Huachica Cesar como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. En el municipio de Pelaya Cesar, Luis Ángel García Pellán fue capturado por Policía Nacional en operaciones de patrullaje y solicitudes de antecedentes. García fue sorprendido en la carrera octava con calle décima del casco urbano del municipio, el cual tenía orden de captura por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuegos, emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal de Huachica. Según las autoridades, el hombre natural de Huachica se encontraba departiendo en la vía pública cuando fue embestido por las autoridades del municipio, los cuales le solicitaron sus documentos e identificaron los antecedentes de García y la orden de captura que regía su nombre. De acuerdo con las declaraciones de los uniformados, la orden de captura emitida se da por los hechos ocurridos en Pelaya en el año 2018. Asimismo fue dejado a disposición de la Fiscalía para que en las próximas horas sea presentado en audiencias preliminares ante un juez de control de garantías. En el corregimiento de Puerto Boca hasta Malameque Cesar, en el malecón turístico vía pública, fue capturado Joel González, 36 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo escopeta doble cañón, color negro calibre 16 milímetros, cacha de madera color marrón, un cartucho calibre 16 milímetros, sin documentación, persona capturada, fue dejado a disposición del fiscal en turno curumení como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico o porto ilegal de armas, de fuego o municiones. En la vía Pueblo Nuevo Valleupar, a la altura del kilómetro 87, fue capturado Andrews de la Cruz, de 31 años, quien tenía en su poder 25 especies silvestres, de nombre común iguana, avaluadas en 103 millones 417 mil 675 pesos. Capturado, fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno de Valleupar, como presunto responsable del delito ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.